¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de nuevo. El día de hoy, como pueden ver en el título, sí, sí, les traigo otro video de productos de maquillaje terminados. ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso! Porque sí, ¿cómo de que no? No hay cosa más bonita que poder tener la sensación de que terminaste un producto de belleza. Yo no saben la alegría que me da, como me siento más motivada a acabarme más productos de maquillaje. No sé en qué número vamos, saben que a mí me gusta tener dos secciones, lo que son productos terminados y productos de maquillaje terminados. De todos modos, por el título, ya se van a dar cuenta en qué número vamos de productos de maquillaje terminamos. ¡Terminados vamos! Así que ya no vamos a hablar tanto y vamos a comenzar con el video. Y bueno, chicas, sinceramente yo junto todo en este botecito, meto los productos de belleza y los productos de maquillaje y simplemente los empiezo ahí a juntar. Cuando se llenen, pues ya saben que los saco. Pero me estoy dando cuenta que hay varios productos de maquillaje que ya ni me acordaba que me los había terminado. Así que voy a empezar con una base de maquillaje que esta sí me acuerdo que me la terminé, porque esta me la terminé este mes exactamente. Y es la de CoverGirl, la Healthy Elixir. Es la que tenía en mi cajita mensual. Como pueden ver, de verdad, se acabó. Se acabó. Ya no... Ya pues tiene muy poquitito, literalmente, en el envase. Pero les voy a decir que ya las últimas tres veces que me lo puse, ya no me gustaba cómo se miraba la base en mi rostro. Pero no sé, siento que... O yo no sé si mi cara se acostumbró a la base o si empezó a cambiar de textura, porque obviamente yo ya la abría para sacarle el producto. Entonces no sé si agarró mucho aire, si se oxidó más pronto, si de ser un poquito líquida empezó a agarrar como más otra textura, pues. Entonces por eso le quedó un poquito, pero está literalmente casi terminada. O sea, queda muy, muy poco. Yo utilizaba en la tonalidad Buff Beige. Y de comprarla de nuevo, sí la compraría. Más que nada para el tiempo que es de otoño-invierno, que la cara se nos reseca, que queremos vernos un poquito con más de grasita en el rostro, definitivamente sí la volvería a comprar. Ahora, otra base de maquillaje que esta es de mis bases favoritas. Esta es la True Match, que es esta, y yo estaba utilizando en la W4 Beige Natural. Esta base es preciosa, de verdad, me encanta muchísimo. Yo simplemente la he comprado una vez y me encanta cómo se ve en el rostro, no queda pesada, no te saca grasa en el rostro, si excesivo, pues no. Tiene media cobertura, que yo sí creo que la puedes hacer un poquito más a cobertura alta, pero no se siente, como les digo, pesada. Tiene SPF del 17. No, 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 no. Es una base muy, muy buena. Lastimosamente no tiene lo que es una pompa, pero de volverla a comprar, por supuesto que sí. Ahora, sale otra base de maquillaje y esta es la de Bisú en la tonalidad 2, piñón. Esta base de Bisú, saben que me encanta muchísimo. Aquí pues se ve que queda un poquito, sinceramente a mí no me gusta cortarlas y abrirlas, porque luego se me hace un cochinero todo por aquí. Entonces definitivamente, pues yo cuando ya no le sale a la pompa, pues ya se terminó. Y miren, esta también viene con su pompita y es súper económica. Y de volverla a comprar, pues ya tengo varios repuestos, la verdad. Ahora, otra base de maquillaje. ¡Yay! Estamos hablando sobre esta, que es la de Wet n Wild, la Photo Focus Foundation. Y yo estoy, yo utilizaba en la tonalidad Puff Biscuit. Y esta base de maquillaje también se terminó. También me pasó exactamente lo mismo como con la de Covergirl, que los últimos días, ya que la utilizaba, ya no me gustaba cómo se asentaba en mi rostro. Ya no me gustaba la cobertura que me daba, cómo quedaba, se miraba como que muy pastosa. Pero no importaba, yo de todos modos me la seguía poniendo para terminarmela por completo. Y de volverla a comprar, pues sí, y tengo varios repuestos ahí en mi cajonera. Otra base de maquillaje que sale, no les digo, estoy muy motivada, sale esta, que es la Mega Cushion de Wet n Wild, que tiene SPF del 15. Es una base, como su nombre lo dice, en cushion, que es en esponjita. Esta base me encantó muchísimo. Me la terminé en menos de un mes. Me encanta la cobertura. Me encanta cómo queda en el rostro. A mí, sinceramente, no me saca muchísima grasa. Me sale lo normal. Yo ya le estaba sacando hasta la esponja para sacarle lo más que se podía de la base. Yo estuve utilizando la Buff Beige. Y de verdad, qué cosa. A mí, de verdad, me encantó esta base. Yo sé que a muchas personas no les ha gustado, pero a mí en lo personal, para qué les cuento, me encantó. Y bueno, sale un polvo sellador, que este es el de Photo Focus también, en la tonalidad Tan, de Wet n Wild. Y como pueden ver, se fue completamente. Y de volverlo a comprar, sí lo compraría, pero siento que necesito comprar y utilizar algún otro polvo. Que aparte tengo unos polvos nuevos en mi cajonera, pero están un poquito más oscuritos que lo que es mi tipo de piel ahora, en este momento. Pero obviamente, dentro de poco voy a estar más bronceada y ya voy a tener la oportunidad de probar otro tipo de polvos así matificantes. Y vamos a ver si me gusta o no. Y bueno, sale este otro polvo, que como lo pueden ver, también se fue, es de Wet n Wild. Y también utilizaba en el Natural Beige. Este, a final de cuentas, ya al final sentía como que me quedaba un poquito rosado. No sé por qué. Pero si abuso de este producto, sinceramente, las patitas de gallo se ven súper feas y se me empieza a cuartear en esta área y se ve horrible. Entonces, lo tengo que utilizar en otras áreas de mi cara, pero en esta área lo tengo que tratar de dejar. O que muy suave, muy poquito, porque si abuso, ¿pa qué les cuento? Ahora, dos brochas de maquillaje que salen. Y esta, créanme que me pesa en el alma. Y esta también. Bueno, estas dos son las que utilizaba para ponerme mi base de maquillaje. Esta venía en un kit que yo compré en eBay. Y pues, lo que pasa que ya se va porque ya se le empiezan a caer un montón de vellitos. Entonces, ya es incómodo a la hora que me pongo la base y me estoy quitando un montón de vellitos. Y esta de LA Colors también. Es de llorar, pero le está pasando lo mismo. Y a esta se le están cayendo muchísimo más los vellitos que lo que se le caen a la otra. Así que definitivamente, pues, me tengo que deshacer de estas dos brochas. Y me encantaban. Son súper suaves las dos. Cualquiera de las dos me encantaban muchísimo. Y ahora les muestro dos productos para las cejas. Que son estos, los típicos que siempre salen. Los rímel, dije cejas, no, perdón, pestañas. Los rímel regulares que yo siempre utilizo. Ya saben, el de prosa y el de té verde que no me pueden faltar. He notado que el de prosa hay unos que tienen fibras. Y de verdad, son una lata. Son una lata. Ahorita estoy utilizando uno que tiene fibras. Y tengo que primero utilizar este y luego este. Pero solamente de las puntas para acá. Porque las fibras están súper gruesas. Y te dejan el ojo horrible en cuanto te cae una. Agárrate porque córrele, ten algo al lado. Porque si te cae en el ojo, te empieza a llorar muchísimo. Y se te arruinó el maquillaje. Y de comprarlo, sí. Pero definitivamente el de prosa sin fibras. Ahora pasando a otras dos más caras. Pues obviamente salen estas dos. Esta que es la que estaba utilizando, la de prosa. Miren, esta sí tiene microfibras. Y esta de verdad, no la compren. No la compren. De verdad, no se las recomiendo la que tiene fibras. Pero la otra, sinceramente, sí. Y bueno, este rímel de My Colors no me gustó. Casi está completamente nuevo. Es esta que tiene la tapita verde. Y tampoco se las recomiendo. No, no me gustó, pero para nada. Y bueno, ahora sale este producto. Que cuántas veces yo no les he hablado. En mis productos favoritos. En que me encanta. Siempre se los estoy nombrando. Y es este, el de Essence. I Love Stage. Este es un eye primer. Que siempre me han escuchado hablar de él. Y completamente se fue. De comprarlo, sinceramente, sí lo volvería a comprar. Porque dura mucho. Es económico. Es accesible. En muchos lados lo puedes comprar. Y me encanta. Y hace muy bien lo que es su función. Ahora salen dos delineadores. Que sinceramente, estos son uno de mis delineadores favoritos. De verdad, me encantan. Y son estos, los Mega Liner de Wet n Wild. Que la brocha, desde que le cambiaron la brocha. Dios santo. No saben qué favor nos hicieron. Es una brocha de fieltro. Si no estoy mal. Es súper fácil para empezarte a delinear. Me encanta porque el palito este no es tan largo. Entonces yo me enseñé mucho a hacerme delineador con este. Con el líquido cuando pasé. Porque como no es tan largo. Como que no te tiembla tanto la mano. Cuidado con el que es a prueba de agua. Porque la prueba de agua te lo pones. Y ya no lo vas a poder mover. Entonces si no eres como que muy experta. A pesar de que a mí todavía a veces no me sale muy bien el delineador. Pero pues tengo un poquito más de práctica en hacerlo. ¿Verdad? Y con el de a prueba de agua. Híjole, es muy muy difícil. Yo sé que yo les digo que los delineadores. ¿Por qué nos ponen delineadores en las ediciones limitadas? Pero si nos pusieran este delineador. Para que muchas personas lo pudieran probar. Lo bueno que es. Ni saben cuántas personas hablarían de ese delineador. Es súper bueno. Queda súper negro. Se ve precioso. Funciona súper bien. Con lo que son sombras brillosas. Ya saben que muchas veces cuando tenemos sombras brillosas. Es muy difícil que todo delineado se vea negro. Como en esta ocasión. Tengo uno. Y como tengo la sombra brillosa. Es muy difícil de que llegue a pigmentar. Te pasas la brocha. Y te pasas la brocha. Y te pasas la brocha. Y no queda súper negro. Pues con este. No vas a tener ese problema. Ahora les muestro. Este fijador de maquillaje. Que es de Gerard Cosmetics. Este es el de rosas. Huele súper rico. Huele súper fuerte. Sí te refresca. Bien bonito el rostro. A la hora que te pones este producto. Cuando ya te pusiste un montón de polvos. Pues hace que tu cara no se vea como que tan polvosa. Y como que tu maquillaje se impregne bien. Y se vea como más natural. Me gusta mucho. Y pues obviamente utilicé ese que era Travel Size. Porque pues quería terminarme otro producto más de mi colección. Y ahora vamos a hablar sobre este producto. Que es para las uñas. Y que es un producto de Wet n Wild también. Y este se llama Megalass Heart as Ice. Este producto es para que te lo pongas arriba. De lo que es tu base de tu esmalte. Que ya te hayas puesto. Esto te ayuda a que tu otro color que ya te habías puesto se seque rapidísimo. De verdad este es un producto que no me tiene que faltar. No lo he comprado nuevamente. Por eso no me he pintado las uñas últimamente. Porque a mí no me gusta estar ahí esperando a ver a qué hora se quiere secar el bendito esmalte. Y este ya no lo puedo utilizar porque si pueden ver ahí ya no es tan líquido. Ya está muy espeso. Ya queda como que muy grueso en la parte de arriba de lo que es mi esmalte. Y no se ve bonito el esmalte. Así que este producto es muy económico. Cuesta creo que 3 dólares. Dura muchísimo. Y de comprarlo claro, claro que sí. Y bueno, por último les muestro este producto que es de LA Colors que es para hacerte las cejas. Se fue completamente. Ahí quedó. Ahí se ve. Pero es que con esta parte gruesa ya no me puedo hacer el delineado en esta parte. Pero de verdad que de comprarlo sí lo volvería a comprar en caso de que no encontrara la pomada de LA Colors que me tiene fascinada de la vida. Qué cosa la brocha y la pomada son la mejor combinación. De veras LA Colors fue un muy muy buen acierto. Y bueno, este producto tiene su spooling por este lado y pues su producto de este otro lado. Me encanta que es un producto que viene como de delgadito a grueso. Entonces con la parte delgadita te hace la forma de la ceja y con la parte gruesa te rellenas todo lo que es tu ceja y te queda muy muy bien. Tiene varios colores. Tiene para pieles más, para cejas más claras, para cejas así muy oscuras como las mías. O también si tiene los colores en negro para las personas que les gusta pues hacerse su ceja de negro. Ya saben que todo depende del gusto de cada una. Todas tenemos la opción de ponernos en la cara y de ponernos el maquillaje que nosotros creemos que nos va bien y que nos gusta como nos miramos. Y bueno chicas, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darme un like, comentar, suscribirse al canal. Las espero por mi canal de vlogs que les dejo el link en la cajita de información. Muchísimas gracias nuevamente por pasar a mi canal. Las quiero muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye.